Hay mucho amarillismo en Venezuela sobre México. Te meten eso así como de primero. Mucho cuidado, te van a robar, te van a asaltar. Las niñas a los 15 años ya están pensando en su operación de los 18 años de los 6. Yo me junté con una colombiana de Cúcuta. Una cantanderiana. Muy celosa, si me pedían azúcar me caía hasta pasar tenazos. Maduro dijo que hablaba con Chávez, que era un pajarín. Me tocó una colombiana celosa. Es que las santandereanas no somos fáciles. Hay ciertas personas, han salido varios videos, que vienen a México y después salen hablando mal. Dejamos esto. Dejamos esto hasta aquí ya. Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy los saludo desde Coyoacán, la fuente de los coyotes. Y tengo un invitado muy especial, un hermano de patria. Casi, casi, casi porque estamos muy cerquita y somos hermanos. Así que es un venezolano. Él tiene también un canal de YouTube, Güerito TV, y vive aquí en México. Así que vamos a chismusearle un ratico. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola mi gente. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha venido? Gracias por invitarme a tu canal. No, a ti, a ti. Muchas gracias. El primer video sale en mi canal, entonces espérenlo a que le pregunte varias cositas también. Pero ella dice, yo no me voy a quedar con las ganas, yo también te voy a dar con todo. Por supuesto que sí, entonces no se lo vayan a perder, vayan, visiten todas sus redes sociales, Güerito TV. Y ahora sí, mis hijos, prepárense para el chisme. Porque yo dije, venezolano, viviendo en México, ¿qué pasa detrás de esta historia? Claro. También queremos decirle, familias, que estamos en Coyacán, uno de los lugares más turísticos aquí en la Ciudad de México. Este te cuento, amiga, que es un lugar, la Fuente de los Coyotes. Aquí es un lugar para tomarse fotos, súper padre. No hay ningún turista que no venga para acá y no se tome una foto. También hay muchos restaurantes. Las nieves de allá son súper famosas porque son de tequila y de mezcal. ¡Ah! ¡Con qué muy sabroso! Y hay muchos restaurantes de talla mundial. Entonces, familia, estamos en un lugar súper turístico. Pero bueno, ahorita vamos a hacer la entrevista. Me vas a hacer la entrevista y esperamos a paseos para ti con nosotros. Claro que sí. No, a ti gracias porque cuando estábamos intentando hacer la cita, yo no conocía este lugar sin es por ti. Ni me enteraba y está hermoso realmente. Por aquí vi a los chicos bailando, hay mariachis, restaurantes muy bonitos, la iglesia aquí atrás. Eso, hermoso, bello, bello, precioso. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue que llegaste aquí a México? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Y cuántos años llevas aquí? Bueno, primero quiero decirle que soy de Maracay, Estado de Aragua, de Venezuela, obviamente. Queda a dos horas de Caracas, Venezuela. De verdad que yo personalmente nunca en la vida pensé emigrar. Las personas que conocen la historia de Venezuela sabemos que nosotros no éramos que emigrábamos. Nosotros nos visitábamos. Bueno, llegó una época de colombianos que llegaron a Venezuela como en el 80. Yo tomé la decisión de irme de Venezuela en el año 2015, pero yo lo tenía mentalizado como en el 2013, porque ya hubo una devaluación súper fuerte. Todo se estaba subiendo, subiendo, subiendo y ya el sueldo no te alcanzaba para nada. ¿Y o sea que tú emigraste solo para acá? Sí, totalmente. Sin familia, sin mamá, sin papá. ¿Y conocías a alguien acá? Sí, una amiga. Una amiga. Que esa amiga es mi novia, mi prometida y mi futura esposa. ¿Y cómo se conocieron? Por Facebook. ¿Viste? Las redes sociales. El amor no tiene fronteras. Pero mi meta era conocer México, pero no quedarme. Siempre hay que hablar con la sinceridad. Mi meta era ir a Miami, tengo familia por allá, por Sarasota, por allá. Entonces, bueno, no era México. Entonces yo siempre le decía a ella, pues quería conocer, pero me quería ir. Porque mi sueño era Estados Unidos. En ese momento, a lo de 2015, no me vayan a decir. ¿Qué mi sueño inicial era irte para Estados Unidos? Sí, totalmente. Pero después dijiste, oye, no, aquí el ambiente no está tan malo. Lo que pasa es que uno le meten un chi negativo. No sé si te ha pasado. Hay mucho amarillismo en Venezuela sobre México. No, no sabía. ¿Qué conceptos tienen? Que aquí te matan en cualquier lado. Eso es lo primero. O sea, déjalo bonito. Lo bonito está. Pero siempre te meten eso así como de primero. Mucho cuidado, te van a robar, te van a asaltar. Aquí hay muchos narcos, te pueden secuestrar, no sé qué cosa. Y uno le meten un poquito de miedo. Cuando tú llegas a la Ciudad de México, yo llegué a la Ciudad de México, justamente un 21 de enero de 2015, a las 4 de la madrugada, lo tengo ya. ¿Tatuado? Sí, tatuado porque me cambió mi vida. Este justamente fue Caracas, Bogotá, Bogotá, Ciudad de México. Justamente fue en ese adiós, fue por aviación. Todo, todo, todo. Yo llegué en enero. Aquí en enero hace frío. Y a mí nadie me decía que era frío. Como era el clima. Y yo me vine así como una playerita normalito, así. Y cuando salgo a ese aeropuerto, ese fue mi primer choque. En Venezuela no hace frío. Nunca. Nunca, casi nunca. Siempre es calor. Bueno, porque en Colombia depende de la ciudad que se hace frío. Es importante. Uno no sabe. O sea, no sabe ni la moneda, ni los lugares. Y ella fue la típica mexicana. Amada. Esa. Que los brazos abiertos, venga. Y siempre son curiosos los mexicanos. Te preguntan mucho. Siempre quieren comparar. Y ahí está peor, aquí está mejor. Y cuando uno conoce, por lo menos, ella me trajo para acá. Me recuerdo muy bien. Me trajo al ángel, a lo que fue igual. Castillo de Chupultepe. O sea, que llevas con ella desde que llegaste acá. Sí, exactamente. Desde que llegué no nos hemos separado. Ocho años. Pero. Hay que aclarar esto. No éramos nada. Éramos amigos. Nada. O sea, no es que yo llegué. No, no, no. Éramos amigos. Era mi guía. Se fueron conociendo. Exactamente. Nos fuimos conociendo. Pero esto, ella lo ha contado en otro canal. Este, que ella se estaba enamorando de mí, pero no lo demostraba. Pero yo lo decía, amiga, amiga, ya me voy, amiga, amiga, ya me voy. Porque yo no quería que se ilusionara. Entonces, no quería hacerle daño. Claro. Y ella sentía como que yo estaba marcando mi distancia porque yo quería ir a Estados Unidos. Entonces, para que ustedes vean, comencé a conocer varios lugares de México. Varios lugares. Fuimos a Puebla, fuimos a Veracruz, fuimos a Acapulco. Y yo dije, wow, impresionante, impresionante, impresionante. Yo me di cuenta que yo no me quería ir ya a Estados Unidos porque nos fuimos a un Walmart, un supermercado, y después nos fuimos a comer pizza. Y esa era mi última noche con ella. De decir, ¿sabes qué? Chao, amiga. Y cuando me iba a ir, sentía que se me estaba destrozando el corazón. Y yo decía, ¿por qué? Exacto. Mi alma pertenece acá. Exacto. Y yo dije, quiero estar acá, me estoy enamorando. Y esta fue mi decisión de no ir a Estados Unidos. Ay, quedarse con esta mexicana que lo atrapó. Ay, no mentiras. Ven, defineme a una mujer mexicana. Y comparemos un poquito. Yo sé que las comparaciones no son buenas, pero es que todos queremos saber qué diferencias ves tú entre una mujer, pues obviamente venezolana y a una mexicana. Mi momento ha llegado. Dos polos opuestos. Totalmente. Yo, y lo voy a decir porque eso fue ya pasado, era mujer y él. Yo no. La mexicana lo puso en línea, lo acuició. Yo era de irme a fiesta y conocer amigos y estar tomando, me beso con él. No lo digo sin pena porque eso ya pasó. Estamos hablando de un güerito pasado, un Miguel pasado. Eso no existe. Pero yo era muy fiestero, amiga. Yo pasé tres años de mi vida en pura peda. Barney, ¿cómo es que vuelves a entrar? Soy un ebrio, no tengo idea de cómo hago las cosas. Esa era jueves, vienes y domingos, jueves, vienes y domingos. Yo no sé cómo aguanté tanto, la verdad. Y con amigos y con aras y con estas. Y las venezolanas, como las colombianas. Pero yo voy a hablar de Venezuela, no de Colombia. Voy a hablar de Venezuela. Son muy... Si no tienes dinero, no hay oportunidad. En Venezuela, esto lo digo con toda propiedad, ya las niñas a los 15 años ya están pensando en su operación de los 18 años de los 6. En Venezuela, una mujer quiere ser más bonita que la otra y más bonita que la otra. O sea, viven una competencia a muerte. O sea, tienes toda la razón. Y es como mujer, yo que crecí en este ambiente, te digo lo duro y la presión social. Total. Que tienes que ser hermosa, divina, voluptuosa, perfecta. Sí, exactamente. Y en Colombia, imagino que es algo así igualito. Igual, igualito. Entonces, ¿qué es la diferencia? Ya conté la parte venezolana. Ya te adelantaste un poquito como en Colombia. La parte mexicana. O sea, no quiero decir que aquí no se cuidan. Aquí también se cuidan, pero aquí piensan más con el corazón. O sea, de verdad son más sinceras. Se le da más valor a esa parte. Se le da más valor a esa parte. Y en Venezuela, yo tuve como 20 novia, más o menos. O poquito. Más mal. Pero siempre veía el interés. Y aquí no. Aquí lo que me enganchó, en este caso de Joana, que es mi prometida, es que ella nunca fue interesada. Y ella me quiso por mi corazón. Pues ella te ayudó, te apoyó. Viniste literalmente sin nada. Exactamente, exactamente. Bueno, yo voy a contar algo que no me importa decirlo porque yo soy una persona súper abierta, soy súper sincero. Yo tengo dos hijos. No. No. Entonces, mira esto tan chévere que te voy a comentar. ¿Tus hijos están en Venezuela? No. ¿Los trajiste? No, tampoco. ¿Estaban aquí? ¿Cómo? Yo no me casé, yo nunca me casé. Yo me junté con una colombiana de Cúcuta. Una santanderiana. A los 18 años. ¿Allá en Venezuela? En Venezuela. Y ese fue mi primer hijo. Ok. Tiene aborto casi 12. ¿Y en dónde está? En Colombia. ¿En Colombia? En Colombia. Pero ella se fue a Venezuela. La conocí allá. Este, fue mi novia. Bueno, las cosas. Tuve el hijo. No nos casamos ni nada de eso. Duramos muy poco tiempo. Este, muy celosa. Si me pedían azúcar, me caía sartenazo. Pero, o sea, me tocó una colombiana celosa. Es que las santanderianas no son más fáciles. ¡Ay, no mentiras! Eso dicen. Todos los tienen miedo. Es que esas santanderianas son terribles. Entonces, yo tengo un hijo colombiano-venezolano. Ok. Después, a los dos años, tuve una relación. Y tuve mi hija. Ok. ¿Con una colombiana también? No, venezolana. Oh, con venezolana. Entonces, tengo un hijo colombiano, hijo venezolano. ¿Usted se imagina que yo tenga ahora un hijo mexicano? ¡Ay, pues tres nacionalidades! ¡Tres hijos de Perú! Pero yo voy a dar una reflexión, ya que yo tengo 31 años. Fueron cosas muy de niños. O sea, mi hijo los tuve a los 18, el segundo los tuve a los 20. Un chamaco. Era mi época fiestera, mi época de desmadre. Lo que era así. Y la verdad, no hay que traer hijos al mundo así de esa manera. Como yo lo hice, aunque yo fui responsable, pero mucha gente no tiene esa madurez. Y me costó. Bueno, cuéntame un poquito de esa parte de la xenofobia o del racismo. Tú siendo venezolano, ¿cómo te han tratado los mexicanos? ¿Has tenido alguna oportunidad en la que te hayas sentido así como discriminado o algo así? Sería un mentiroso si dijera que no. Ok, no. Porque sí he tenido unas dos, tres veces. ¿Te lo han dicho así? Por ejemplo, más que todo con el presidente, ¿no? Hubo una época que Maduro dijo que hablaba con Chávez, que era un pajarito, que no sé qué cosas. Eso fue súper viral. No sé si tú sabes. Entonces entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Maduro dijo que Chávez se le apareció un pajarito y le estaba hablando. No, yo no había escuchado. Justamente estaba en un tianguis y me dijo, Ah, ustedes son los que hablan con Chávez, el pajarito. Eso fue la primera. La segunda fue hace poquito. Este, tú sabes muy bien las noticias. La caravana que ha habido lo que fue el 2020, 21, 22 y hasta ahora. Ahorita menos por las leyes que ya puso Biden sobre los venezolanos. Se venían por la selva del Arien. Se venían de Venezuela y pasaban Colombia, pasaban Panamá, pasaban, ya sabes, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, hasta llegar a México. Y después se iban hasta la frontera. Justamente te quiero comenzar a ver qué tanto sabes del tema. Pero hace poco, especialmente ahorita, en este momento, están saliendo videos donde hay venezolanos diciendo, exigiendo, como, Ey, estamos aquí en Nueva York, nos están teniendo en un hotel. Y pues con condiciones, digamos, medianamente decentes. Y ellos salen como a quejarse, a decir, queremos que nos den residencia, queremos que nos den vivienda. Este no es el sueño americano. Y entonces, lastimosamente, a veces, aunque tú no representes lo que ellos están mostrándole al mundo, pues se dice los venezolanos que están haciendo esto, ¿verdad? Claro. Y también como reclamando, ¿no? Y uno dice, bueno, pero esperen, porque es que el sueño americano no es solo llegar, pisar tierra y decir, caen los dólares del cielo. Claro, exacto. Sino que el sueño americano es realmente un sacrificio de migrantes que han trabajado, que han pagado impuestos, inclusive sin tener un estatus legal, que han tenido dos, tres trabajos y que, por ejemplo, los mexicanos son muy, muy trabajadores. Exactamente. Entonces, que vengan los venezolanos a decir de pronto, Ay, ¿estamos aquí? ¿Dónde está la vivienda? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo te sientes como venezolano? Mira, es que son dos pueblos diferentes. Hay venezolanos, como mexicanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, que son trabajadores. Sí. Y también hay gente floja. Sí. O sea, eso es en todos lados. Eso no es cuestión de los venezolanos. Eso es en todos lados. En mi caso, yo he conocido venezolanos, emprendedores, por ejemplo, conozco diseñadores, conozco gente que ha montado sus restaurantes en México, gente que ha montado sus propios supermercados. Justamente, ayer grabé con una venezolana que tiene su propio restaurante de comida japonesa. Son personas que vienen a trabajar. Chévere. Hablemos de la comidita. ¿Cuáles son esas tres comiditas deliciosas que te digas? Ay, qué rico. Porque me imagino que la comida te enamoró. Totalmente. Aquí de un 20 kilos. ¿Con eso te digo todo? ¿20 kilos? 20 kilos. Así de buena está la comida, mijos. Totalmente. Soy fanático de restaurantes de todo tipo, como caros, normalitos, callejero. Yo, fanático, ya como picante, ya soy un mexicano nomás, 8 años. ¿Igual de duro, así como un mexicano? Habanero, si quieres, vamos. Ah, reto, reto. Sí, ahorita vamos, en tu ratico vamos a ir a una taquería, vamos a ver qué es lo que es. Ah, a ver qué es lo que es. Ya estamos aquí remontiendo a todos. No, la comida mexicana es, mira, patrimonio, cultura de la humanidad, eso es indudable. ¿Cuál es tu plato favorito? Guau, los chiles de nogada. ¿Los chiles de nogada? Imagínate que la vez pasada yo vine y me dieron unos que no eran los tradicionales que se daban y que eran muy picantes, no me los pude comer. No, pues sí. ¿Cuáresmeños? ¿Cuáresmeños? No, no, no. ¿Con esos no se hacen? No, no, no. Pero me dieron esos y yo ahí, no puedo, eso está muy picante. Y la gente, ay, Alexa, qué mentirosa, si esos no piquen. Y yo, es que esos que me dieron a mí, sí picaban. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Taco preferido, todo lo que tenga que ver, carnita, taco al pastor, este, me gusta mucho lo que es la carne asada del norte, muy rica, taco de longaniza, de suadero. Y para terminar, ¿crees en el sueño mexicano? ¿Crees que de verdad cualquier persona puede venir acá y cumplir sus sueños, encontrar un trabajo estable, formar su familia? ¿Cómo ves tú la situación en general? Ahora, tampoco es que estamos diciéndole a todo el mundo, vengan a invadir a México. No. ¿Tu perspectiva, crees que hay oportunidades para la gente acá? Bueno, yo he conocido gente de todas las nacionalidades, todo el mundo dice que México es uno de los mejores países del mundo. Y ahorita, en el 2023, yo no sé, esta es mi opinión, puede superar Estados Unidos en muchas cosas. Definitivamente. En muchas cosas. Sí, se puede venir a México, pero con la mentalidad de trabajar. Cuando yo llegué a México, te voy a contar rapidito, yo no tenía papeles. Entonces, lo primero que fue yo trabajar, mi primer trabajo de así fue vendiendo arepa en un tiang. Eso fue mi primer trabajo. ¿Y si era tu puesto de arepa? Era mi puesto de arepa. O sea, que yo me vine con la mentalidad de trabajar. Sí tenía mis dólares, pero eso se va acabando. El colchocito se va acabando. Y uno tiene que ya, mira, tengo que hacer esto. Nadie me quería dar trabajo porque no tenía papeles. Yo ahorita tengo mi marca de ropa. Oh, publicidad, publicidad. Tengo mi marca de ropa. Guenito Blocks TV. Justamente voy de la mano también con Wendy Carrero, que es mi diseñadora. Tengo pensado en montar una cafetería pronto. Entonces, soy una persona que me gusta visionar. Justamente quiero traer cosas de Estados Unidos para venderla para acá. Tener una tienda online también. Tengo muchas ganas de ir a... Bueno, yo fui a Rosarito justamente el año antepasado en Senada, Tijuana. Porque se da mucho y baja mucho gringo. Entonces, quisiera meterme en algo inmobiliario. Como que alquilar habitaciones. Entonces, son cosas que uno ve, ¿me entiendes? Las posibilidades. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener. Yo también me dedico a YouTube y también, eso hay que decirlo, no soy eso. Si hay una persona, y eso me lo enseñaron mis padres, que es malo, malo. Hay muchas cosas malas, pero es la honestidad. Y soy una persona transparente, no me gustan las mentiras. Soy sincero aunque no le gusten las personas. No me gusta, a veces hay ciertas personas, han salido varios videos, que vienen a México y después salen hablando mal de mí. ¿Qué México esto es? ¿Qué México está aquello? Después de que les dio literalmente comida, comida, trabajo. Y eso metemos a todo, venezolano, Guatemala, hondureño. Imagínate, ¿se acordarán de Lady Frijoles? Yo creo que sí. Bueno, miren lo que están dando. Miren, puro frijoles molidos como para que estuvieran dando de comer a los chanchos. Entonces, que le estaban dando frijoles con tortillas y dijeron que era comida para chanchos. Y los frijoles aquí en México es riquísimo. Pues imagínate. Riquísimo. Y no, y es todo. Es todo. Es el maíz y los frijoles. Claro, y para Colombia y para Venezuela. Entonces, hay que saber valorar el país, ser respetuoso, cumplir con las leyes y hacer las cosas bien, que te va a ir bonita. Y la última pregunta, que es la pregunta de pelea. Aquí tú y yo nos vamos a poner en modo pelea. A ver, vamos a comer picantes a mordidas. No. Esta pregunta siempre me la han hecho. Yo nunca he tenido la respuesta. ¿La arepa es panoriana o venezolana? Dejamos esto. Dejamos esto hasta aquí ya. Se me fue el invitado por la pregunta. Mire, mire, mire. A ver, diga, responda. Responda. Yo, para no pelear. Vamos a dejar un 50 y 50. ¿Te parece? Listo. Eso. ¿El trato? No, ay, no. No, dígame la verdad. En el fondo de su corazón, ¿usted qué cree? Yo siento que es de Venezuela. ¿De Venezuela? No, 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 mentira. Yo siento que... No, 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 hablando en serio. Yo sé que las raíces vienen de Colombia. Yo sé que sí. Sí, claro que sí. Ah, no, yo la verdad no sé. Sí. Siempre me lo preguntan y yo estoy como, ah, no sé. Justamente de Barranquilla y Bucaramanga fue por ahí. Sí, exactamente. Pero nosotros la perfeccionamos. Ja, como dijo, ¿no? Oilo. Entonces... Ah, bueno, está bien. Les doy el crédito, les doy el crédito. Sí, sí, sí. Y ya somos 50 y 50. Ah, me encanta. Bueno, pues, güerito, muchas gracias. No, gracias a ti, mami. Gracias a ti. Me ha encantado conocer más de la vida aquí en México, de cómo funciona todo. Un extranjero, chilango ya. De ocho años aquí ya soy mexicana. Por supuesto que sí. Claro que sí. Así que, bueno, pues, vamos a gritar el Viva México. Pero antes recuerden que si les está gustando este video, déjenme like, suscríbanse al canal. Recuerden también ir a visitar el canal y las redes sociales de Güerito TV. Y, bueno, pues, listo. Ahora sí, ¿preparado? Sí. Dos, tres. ¡Viva México! Cabrones. 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 Cabrones.